¡Esto es un monstruo! ¡Vas a cambiar al mundo, Yamal! Lo sé, ¿verdad? Es grandiosa. Y en verdad quiero promover esto, en serio. Ni siquiera tu esposo va a ignorar esto. ¿Te refieres al esposo de Anika? De cualquier forma no nos pondrá atención. ¿Qué? Mamá, eres un desastre. ¿Cómo pudiste caminar ahí prácticamente desnuda debajo de ese abrigo frente a todos nosotros? ¿Qué? ¿Te gusta lo que viste? Necesito que te concentres totalmente en esto por ahora, así que hagámosla un hit. Llevaré esta canción a la cima, Cono sin Lucius Lion. Oye, Kuki. ¿Sí? ¿No has notado algún cambio en Yamal en estos días? Claro, se está endureciendo, se está haciendo un campeón. Solo de esa forma se llega al cielo. ¿Tú crees...? Tienes que estar preparado, chico. La fama cambia a las personas. ¿Qué debo hacer? Trata de no meterte en sus asuntos, ¿entiendes? Asegúrate de tener cosas que hacer. Las tengo. Justo ahora estoy estudiando para ser chef. Espero que las clases de cocina te tengan muy ocupado, porque Yamal va a tener menos y menos tiempo para ti. ¿Por qué le haces caso a lo que dice Kuki? Solo estaba siendo honesta. Michael, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que jure sobre un montón de Biblias que nunca se me subirá la fama y te dejaré atrás? Oye, ¿desde cuándo me hablas así? Escucha, lo único que quiero es que sigamos siendo la prioridad de cada uno. ¿Es mucho pedir? No, no lo es. Ven aquí. No, Yamal. Oye, ven aquí. Vamos. Vamos. Salgamos este fin de semana. Que Kuki vea lo equivocada que está. ¿En serio? Tú estás primero y lo sabes. Primero y segundo si llevamos la cuenta. ¿Por qué no vamos a esa posada que está en Berkshire's, la que nos recomendaron Kenny y John? Se supone que está súper aislada, sin celular, ni internet, ni nada. Solo tú y yo. Amor, no puedo estar desconectado por ahora. Por favor. No te enojes. Hay muchas cosas pasando ahora. Está bien, está bien. De acuerdo. No me enojo. Estoy bien. Siempre y cuando estemos juntos. Hay que ir a Fire Island con R.J. y Taylor. Eso se oye bien. No talaaaaay? No, nada. No. 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 ¡Suscríbete al canal!